Desde temprana hora elementos de la delegación de tránsito se colocaron sobre la avenida Universidad de Coatzacoalcos para invitar a los conductores de unidades de transporte público y vehículos pesados a solo circular por el carril de la derecha. Así inició el operativo Carril Exclusivo, que tiene como objetivo agilizar la vialidad en una de las arterias más conflictivas del puerto, además de reducir el número de accidentes automovilísticos, producto del exceso de velocidad. La cuestión del carril exclusivo para el servicio público y vehículos pesados. Con este operativo vamos a generar sobre todo disminuir los accidentes, que se ocupen los puentes peatonales, que el urbano tome su extrema derecha. Pedro Quirós García, delegado de tránsito en Coatzacoalcos, explicó que este operativo se implementa desde la calle Jirafas hasta la colonia Iquiza, donde los conductores tendrán que circular por este carril. Diariamente circulan en esta arteria más de 700 unidades de transporte. Estamos hablando que aquí en este operativo son más de 700 unidades de transporte urbano las que corren todo lo que es universidad y tenemos más de 12 escuelas asentadas en toda esta avenida. Bueno, lo que tenemos que hacer es coordinar. Este operativo será permanente y el número de elementos irá variando de acuerdo al nivel de cultura vial que vayan obteniendo los conductores del servicio urbano y vehículos pesados. La gente nos lo está aplaudiendo, nos lo está pidiendo, se han parado unas señoras felicitando este operativo porque dicen que siempre las unidades le avientan la unidad pesada y que lo que hace es frenarse para que ellos sigan su loca carrera. Con este operativo puedes supervisar que están accediendo a lo que es la autoridad. Las sanciones serán de 20 salarios mínimos para los conductores que no circulen del lado derecho de la avenida. Enrique Burgos, más noticias.